El amor es tener un recién nacido entre tus brazos, lleno de ternura y cariño. Sea un fuerte niño o una hermosa niña, deben prepararse para una vida llena de grandes cosas. Gracias al cariño y protección que tú como padre o madre les brindas. Nosotros lo sabemos. Por eso también como papás y mamás, hemos creado una marca revolucionaria de biberones para bebé que entiende lo que es ser padre y quiere que tengas la tranquilidad de que cada vez que utilices productos Giorgi, tecnología antibacterial de punta, está trabajando fuerte para proteger a tu pequeño. ¿Cómo? Los biberones y chupetes Giorgi son fabricados con polímero antibacterial de alta densidad, un material revolucionario que físicamente repele bacterias a un nivel microscópico y previene la acumulación de las mismas en cada parte del biberón o chupete de tu recién nacido, garantizando que tu bebé sea protegido durante esos cruciales primeros años. Queremos que tus pequeños disfruten la vida, crezcan saludables, seguros y fuertes. Esto es lo que nos inspiró a investigar por más de seis años en la creación de los productos Giorgi, para que tú, como padre o madre, puedas enfocarte solamente en amar a tu bebé. Nosotros estamos aquí para ayudarte a eso. Giorgi, hacemos lo que tu bebé merece.